¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 La bombella, la bombella Lo merecía Fuché Lo merecía Fuché fácil No llegó el gol de él, pero sí el de su compañero Elemento, el partido está 5 a 0 El día final, porque ¿sabes por qué? Porque ese día tenemos final de todas las modalidades Del juegapés Y ese día va a ser el sorteo ¡Gol! La bombella, la bombella, la bombella Y aparece Carlitos Llega Carlos Stein Para mandarle al fondo de la red el gato El gato, el gato maquillador Vamos a buscarla Mbappé Aquí está Mbappé, va Paulito, la deja Paulito En el mano, mano, el cara, cara, gol ¡Gol! La bombella, la bombella, la bombella Y aparece una vez más El gato El gato vence, va Se toma la camiseta, se besa el escudo Lo está ganando Carlos Relato, en el cierre del partido Gran victoria de Carlos Steinstein Premio a la paciencia Premio a la paciencia Porque esperó Y también vos Disafía Y se todo un pro Con la velocidad De los planes gamers Perdóname porque se viene de pierna izquierda ¡Gol! ¡Gol! La bombella, la bombella, la bombella Llega el conjunto rojo Una vez más Con el enganche Con el remate Con el mandoje Afinadísimo Vierna izquierda No se olviden de compartir Compartan muchachos Hay muchos premios Audífonos Hay pelotas de fútbol Hay joystick de Play 5 Viene Mbappé Le pega a Mbappé Mano a mano cara a cara Está el gol ¡Gol! La bombella, la bombella, la bombella Llega el 1 a 1 En el cara a cara En el mano a mano En el duelo del lejano este El evento, el partido El enfrentamiento Entre Sport Boys Y Nuevo Milenio Está igualado En un tanto Comenta el chumpi Excepcional pase de Karim Benzema Aprovechó la velocidad de Kylian Mbappé El portero lo traba Pero aún sigue Kylian Mbappé Y empata a Nuevo Milenio Le pega a Benzema ¿Qué me dijo chumpi? Espéreme, espéreme Le va pegando a Antolito Se viene Griezmann La perdida Que cobra el árbitro ¡Ay, tiro libre! ¡Ay, espalda, chumpi! No vi la falta, bombástico Déjame decirte Va Griezmann ¡Le pegó! ¡Gol! ¡La bombella, la bombella, la bombella! Cuidado Va a jugarla hacia arriba Tiene que venir el mano a mano Cara a cara ¡Gol! ¡La bombella, la bombella, la bombella! ¡Qué partidazo! El mejor que hemos visto hasta ahora Comenta Jesus Se viene con todo Aquí aparece Coman El mano a mano En el cara a cara Aquí está Román, 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 Román Golazo, golazo, golazo ¡Gol! ¡La bombella, la bombella, la bombella! El gol de la fecha El gol del evento Lo hace Román La pinchó La mandó por encima del portero El partido está 3-2 Comenta el chumpi Hacia arriba La tiene que jugar Armada Le pegó ¡Gol! ¡La bombella, la bombella, la bombella! ¡Llega el primero del partido! ¡Llega el primero del compromiso! ¡Llega Alianza! Derecho Va Luis La tiene que poner hacia La parte diestra de la cancha Juega con todo Luis Aquí está Luis La pierde Luis Luis, Luis, Luis Levanta la pelota de mano a mano En el cara a cara Viene el centro ¡Gol! La bombella, la bombella, la bombella El segundo del partido Con el segundo palo ¡Claramente! Llega este equipo que está indomable ¡Alianza 2! Gracias Alevandowski El balón al punto penal No, no Dice que no Estoy esperando la invitación Su Javier Rebate, rebate y gol Rebate y gol ¡No! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! La bombella aparece Conexca Minuto 42 Esos goles que te hacen Ahí estás viendo El partido ya se complicó Estamos 2 a 1 Que viene lo bueno ¡Gol! La bombella, la bombella La bombella ¡Nabry, Nabry, Nabry, Nabry! ¡Nabry, sí! ¡Sí! La manda al fondo de la red Minuto 44 Ahí está para sacar La pierna izquierda Tiene que pegar hacia el sector La ofensiva Va a dominar Se viene el conjunto blanco Sacan el balón Estamos en el claro gaming Décimo Primer juega Pez Van de izquierda para Havertz Puede llegar Closterman Tiene que venir con todo Enriquiño Va el garoto La toca La tiene que dejar para Luisillo Que viene Luisillo Va el cabezazo La tiene que pegar de pierna izquierda ¡Gol! La bombella, la bombella La bombella Me arranco la cabeza Me saco los auriculares Tiro todo al diablo Porque ha sido la jugada del campeonato La maniobra del partido Tenemos 66 minutos Tiempo corrido Jugándola Entregando todo su repertorio Nabry Se viene Nabry La deja hacia arriba Para Thomas Levanta para Enriquiño Aquí está Alan Le hay golazo ¡Gol! La bombella La bombella Casi el minuto 70 Totalmente liquidado el partido ¡Ay! Victoria Del conjunto A dueño de casa Está 5 a 1 Alianza Arriba El marcador Comenta Bebe El pase fue Prácticamente como con la mano Y la definición solamente ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! La bombella La bombella Llega activo Aparece Werner El partido Gran amigo ¿Dónde está ahora? Antonio Va el mano a mano Va el cara a cara Nabry ¡Gol! La bombella La bombella La bombella Llega Nabry Por el 1 a 0 El partido La apertura Del marcador Llega de Cusco Lo comenta Antonito Estoy con sí Sufura banda Escubénica Va Toma Martínez Falta Toma Martínez Gol ¡Gol! ¡Gol! La bombella La bombella La bombella Llega el argentino Llega el hombre del globo Le pega de pie a la derecha La manda al fondo La red Para asegurar Este resultado Ahora el partido Arriba La San Martín 2-0 ¡Gol! La bombella La bombella La bombella Va a Taitas Quiere los penales Quiere llegar Bueno los penales No Primero tiene que empatar Después tiene que ir a la larga Tiene que mantener el ritmo Comenta Antonio León 2-1 el partido Mirando por un costado ¡Gol! El empate La tiene Mbappé Le pegó el Mbappé Gol ¡Gol! La bombella La bombella La bombella Le dije Que quería el empate Taitas Lo tiene Lo encontró No la dejó pasar La mandó al fondo De la red El partido Está emocionante Está adictivo Y está Mbappé 71 Le dije Pero le dije Pero dígame que no 2-2 el partido Nos vamos a los penales Y lo saquen de área Y parece que vamos a tener el tiempo extra O no Bomba A ver Lo vemos Aquí está Arsenal Está jugando con la pelota Está solo en el punto penal Tiene que asistir a su compañero No No Hay que largar la bocha Nos vamos a ir Nos vamos a ir Hay alargue Por el equipo Descarlatas Un punido Y de Calajar Otra va Otra va Gol 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 La bombella La bombella La bombella No pudo Calajar Pero no Calajar Que noche amarga Que ha tenido el mexicano Estaba su compañero Estaba Su teammate Yo quería penales Va jugándola Hacia arriba Para Canteca 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 Fernández Y pueden estar los penales Va para Kimpembe Le pega Kimpembe Palo Rebote Gol 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 La bombella La bombella La bombella Después del palo Llega el rebote ancho Para mandarle al fondo De la red Inflando Gol Empieza está el Martín Penales Sí, sí, sí Va para jugar La bala San Martín Le va pegando De pie a la derecha El conjunto azul La pinchó Gol Gol 1 a 0 Por el peón Qué frío Qué frialdad Para aperturar el marcador Con una pinchadita Con una panenca Así nada más Buen gol Ahí está para pegarle Se viene Andre Pumas Latino-Mexicana Va de Mexican Boy Le va pegando de pie a la izquierda Le pegó Buenazo Uno al partido Uno para uno Uno para el otro Comenta Antonio Abajo Esquinada Bien difícil para el portero Muy bien Va Tomás Martínez Se viene Tommy Va el hombro del globo Le tiene que pegarle Pierna derecha Para la San Martín Va llegando Pierna diestra Le tiene que mandar Al fondo de la red Lo va a mandar O no Va el argentino Le pega de pierna derecha Le pegó No puede ser No puede ser Qué manera de patear Al fondo de San Martín Hace sufrir a todos La verdad Básico Uy que viene Arsenal-Style Va de pierna derecha Le pega Arsenal Le pegó ¡Tol! Partido 2-2 Y vemos una calidad diferente En los pateadores ¿No? Uno fuerte Y otro despacio A ver ¿Cómo va ahora? Trinidad Le pega Trinidad Va de pierna derecha Le pegó ¡Tol! El partido Martín 3-2 Comenta Antonio León Increíble Increíble la manera Cómo están ejecutando Los penales Calajar La tira Calajar Le pega Calajar ¡Gol! Partido 3-3 Comenta Chisos Así es bueno Vamos a ver Le toca a Piero Tate Que es campeón Va Piero Le pega ¡Piero! ¡No! ¡No! ¡No de Piero! ¡No de Piero! ¡No de Bont! ¡Es un buen tipo Mi viejo! ¡Le va a quedar el rebate! Llega con todo Va Va Y va Camiseta 26 en la espalda Se mira el conjunto De Taitas Le pega de pie a la derecha ¡Gol! Partido 4-3 Antonio Gran definición Vamos a ver Si esta la mete Va el Coquito Va para la San Martín Tiene que meterlo Sí o sí Obligado A convertirle ¡Pega Coquito! ¡Gol! De Bont 4-4 Si lo mete Gana y pasa Fuerte cruzado de Coquito Y ahora tenemos El penal de sufrimiento A ver si lo gana Lescano Siempre Lescano Va para Taita Les pega a Lescano ¡Les pegó! ¡Loooooo! ¡Loooooooooo!